FM 89.1, Radio Universidad. Treinta minutos nos separan de las nueve de la mañana. Esto es antes que todo, quince, tres, ochenta y ocho, cincuenta, ochenta y nueve, uno es nuestro WhatsApp. Y siempre nos gusta hablar de los eventos, de las reuniones, de los debates, de los intercambios que se dan en la Universidad Nacional de La Matanza. Y se viene algo muy interesante en el mes de mayo porque la UNLAM será sede del programa STEM UP 2024, una iniciativa que busca potenciar las carreras de mujeres estudiantes de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Para hablar un poco de qué se trata esta iniciativa, este programa, estamos en comunicación con Nelly Cetera, licenciada en Relaciones Internacionales. Buen día, Nelly. Rocío y Leo te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, chicos. Gracias por recibirme. Bueno, la verdad que hay un montón de iniciativas, de programas, de apoyo, de contención a las mujeres que por ahí se nos escapa o no conocíamos. Contanos un poco de qué se trata este programa. Buenísimo, muchas gracias. Les comento, este programa nace de la Fundación de World Shapers Buenos Aires, que es un grupo de jóvenes líderes que hacemos proyectos de impacto en nuestra comunidad. Y como vos comentabas, nos interesaba este tema de la falta de representatividad de mujeres en puestos de liderazgo de la industria de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Queremos potenciar las carreras de las mujeres que están estudiando y que están embarcando en estas industrias. Así que lo que vamos a ofrecer es un proyecto de liderazgo para aumentar las habilidades de liderazgo de las mujeres. Y como vos decías, se va a hacer de fondo presencial en la universidad y la matanza. Ahora, en mayo, vamos a tener tres encuentros presenciales, el día sábado 4, sábado 11 y sábado 18. Las chicas van a acceder a talleres prácticos, donde vamos a practicar sobre la comunicación asertiva, el plan de carrera, el manejo de equipo y la marca personal, que son habilidades súper clave para desarrollarse profesionalmente y tener una carrera profesional exitosa. Y después, en el mes de mayo, los participantes se van a conectar con mentores que van a ser profesionales avanzados en sus carreras y con profesionales instaladas, que les van a poder ayudar a planear sus objetivos profesionales, sortear barreras y problemas con los que se pueden encontrar, para que efectivamente no cumplan sus metas profesionales en el futuro. Y esto es clave porque se da con mujeres que son estudiantes, ¿no? Y que todavía no se han encontrado quizás con la realidad profesional y ese choque, y está bueno quizás intercambiar, más allá de, vos decías, charlas, talleres, capacitaciones, intercambiar también experiencias personales, ¿no? Totalmente. La idea es que al programa puedan asistir mujeres no solo de la universidad de la matanza, sino de otros espacios, de otras universidades, y que realmente se genere un lugar de networking, de contención, de intercambiar con otras mujeres que están pasando por lo mismo y que tienen objetivos similares, y por ahí en el día a día no nos encontramos, pero bueno, menos diversidad en esas industrias, así que realmente es un espacio donde pueda dar esta red de apoyo, ¿no? Nelly, ¿qué tal? Buen día. Leandro Clávez, te saluda. ¿Cómo te va? Buen día. Es interesante esto de la división que se da en la práctica, ¿no? De las ciencias duras, predominio masculino y quizás ciencias sociales y otras ciencias, bueno, ahí sí las mujeres. ¿Cuál es el análisis que hacen? Porque digo, esto no es algo que haya empezado ahora, es algo que está muy arraigado y que evidentemente ustedes lo han detectado como un verdadero problema para el crecimiento profesional, ¿no? Exactamente. Sí, nosotros entendemos que hay barreras de distinta índole, ¿no?, que llevan a esta situación. Una de las principales, a veces, es que estas mujeres no estudian estas carreras por distintas situaciones, por ejemplo, que piensan que son más masculinas, porque desde pequeñas no se desincentivó, ¿no?, a ser científicas, a imaginarse como en un futuro en mujeres en STEM. Y también detectamos que otras las barreras es la poca posibilidad de crecer una vez que están en estas industrias, o, bueno, distintos tipos de problemáticas y barreras que se enfrentan, que las tenemos por ahí no se sientan representadas, o ven arriba, ¿no?, en la empresa, a los puestos de liderazgo, y no encuentran otras mujeres como ellas. Y esa es la pata del problema a la que nosotros queremos dar respuesta, que es mujer evidente, otras mujeres como ellas que están creciendo, y ayudarlas a que se animen a tener sus carreras una vez que ya se animaron a estudiar en estas industrias. Es un poco lo que nosotros pensamos cuando empezamos el programa. Sí, y las dificultades del camino también. Yo, mira, tengo 50 años, ¿no?, y estudié en una escuela técnica, y yo vi cómo, no sé, dos o tres chicas estaban dentro de una comisión de varones, principalmente, y eran 50 pibes y tres chicas. Vi cómo en los talleres no había espacios para que se cambien, por ejemplo. Directamente había un solo vestuario masculino. Nada estaba adaptado para las mujeres. Claro, no estaba pensado que la mujer tenía que entrar en un taller y poder estudiar en una escuela técnica. Digo, esto no pasó hace 100 años, digo, esto pasó hace 5 minutos. Total, sí, la verdad que en lo cultural y en lo social, y en cómo percibimos estas carreras y esas industrias, hay un montón de trabajo que hacer, ¿no?, para que realmente se pierden los espacios inclusivos. Y, ¿qué es lo que hay que enseñar o qué es lo que se trabaja para fortalecer, buscar las fortalezas en este sentido? Porque, digo, es una situación que hay que fortalecer la actitud de la mujer. ¿Qué es lo que se trabaja? Buenísimo. Nosotros en este programa consideramos que las mujeres ya tienen ese potencial de liderazgo y que si son acompañadas, pueden perfectamente triunfar entre los ambientes, como triunfan los hombres. Nosotros lo que queremos es potenciar esta confianza, ¿no?, y esas habilidades blandas para que se sientan preparadas para tomar esos desafíos, porque a veces no nos sentimos listas y podemos sentarnos a este tipo de barreras, pero queremos acompañarlas y, como decía, pelear este espacio de contención para que en el día de mañana se sientan como preparadas para asumir cargos de dirección, etc. Y cuando les toque ese rol, porque excepcionalmente en el momento les llega, tengan las herramientas para triunfar y tener un éxito, ¿no?, profesional. Sí, sobre todo porque las estudiantes futuras, profesionales, también pueden dedicarse a la rama de la educación en lo suyo, ¿no? Y creo que también esa transformación se tiene que dar desde los educadores, también. Total, sí. Veamos estudios que ya cuando uno es muy chico, no me hace una diferencia, ¿no?, entre quién es científico y quién no es científico, pero ya muy temprano, a los 5 ó 8 años, uno ya piensa que, bueno, el hombre es científico y la mujer tiene otro tipo de tareas, otro tipo de labores cuando uno le cuenta a los niños que se imagina siendo en el futuro. Así que realmente hay que cambiar un poco cómo educamos y cómo hacemos que se perciban este tipo de industrias. Así que totalmente, ¿no? Es una generación de jóvenes que se aniden a mujeres jóvenes y ya se perciban, ¿no?, como potenciales profesionales en las industrias. Ahora, digo, está bien que aclaremos, ¿no? Tiene que ver con la base de la pirámide, que evidentemente ahí sí hay hombres y mujeres, y alguno dirá, yo trabajo en áreas tecnológicas y hay igual cantidad de hombres y mujeres, o no está tan presente el problema. El tema es arriba, ¿no?, la parte directiva y cómo después la mujer puede acceder a esos cargos. Incluso, ¿viste?, a veces se le exige más. Ah, no, si es mujer tiene que tener mucha capacidad, ¿no?, porque tiene que combatir con esa competencia que tiene que ver con el patriarcado y una sociedad machista. Totalmente. Nosotros igual percibimos que hay cierta diferencia en quienes estudian, especialmente en lo que es cada vez más duro, como matemática, ingeniería, muy poca representatividad. Pero, como decís, cuando uno va a las industrias y quienes están trabajando en la gestión de dirección, son la mayoría hombres, y a veces cuando hay mujeres no es en lo duro de lo técnico, no es, bueno, en recursos humanos. Está buenísimo, pero, bueno, también estamos ayudando a que las mujeres sean líderes en lo que estudiaron y en lo que se prepararan. Y sí, como decís, es una diversidad de barreras que responde a cómo la sociedad está conformada, que la mujer tiene las características, ¿no?, de ser las principales que se encargen de los hogares y de las familias, y que eso se interpone, ¿no?, con un desarrollo profesional que se le exige más, que por ahí se le cuestiona más su liderazgo y tienen que mostrar como más fortaleza, más conversión, más asertiva, un manejo de equipo como más, como más duro, ¿no?, que por ahí los hombres no se dispone con este mismo estándar. Y esto es lo que nosotros queremos preparar a nuestros participantes, sabiendo que se van a exponer ambientes laborales masculinizados y que ahora se tratan de trabajar y quizás mujeres en otras industrias no necesariamente se enfrentan, acompañarnos para que estén preparadas, ¿no?, sabiendo cuál es el estatus quo hoy en día de esas industrias. Perfecto, ¿eh? Súper completo. ¿Alguna red social que quieras dar? Igual vamos a estar dando la información constantemente porque hay inscripciones abiertas hasta el 28. Nos falta mucho. Exactamente, ya este domingo se van las inscripciones y para, bueno, encontrar todos los días la información de la inscripción pueden ir al Instagram de la universidad, pero también pueden ir a nuestro Instagram de Global Shapers, que es Global Shapers DA. Global Shapers DA es nuestro Instagram y pueden encontrar toda la información del programa. Muy bien, Nelly, te agradecemos por tu tiempo. No cortes que la producción quiere seguir charlando con vos y muchos éxitos. Muchísimas gracias, chicos. A vos. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad y PM 89.1. Siempre cerca.